El lugar donde nací Es la ruta de Arenales a Junín Y hasta el fin La primera final, el partido de Ida, la primera división derogamos con Gerardo Imhoff el entrenador de este vencerano que no nos deja de sorprender seguramente que bueno, como siempre decíamos ya dejó de ser una sorpresa pero que sigue, no tiene pecho Gerardo, buenas tardes felicitaciones no se va ganando nada, seguramente que me vas a decir eso pero que se llevan, como lo dije en la transmisión en un foro enorme, ¿cómo te va? ¿Cómo anda Diego para vos y los oyentes? Sí, la verdad que un triunfo muy importante a un rival que juega bien pero bueno dejamos demostrado creo los 95 minutos que se jugaron que la actitud no se negoció en cada metro de la cancha se metió como se tiene que jugar esta instancia y yo creo que con orden corrigiendo durante el partido porque tuvimos dos lesionados pudimos contrarrestar al rival y las chances que hemos tenido en ofensiva pudimos concretar al final del partido a ver, lo decíamos en la transmisión Beledrán lejos de venir a hacer tiempo o a sacar provecho vino a jugar de igual a igual y a tratar de comunicarlo si, si, es un planteo que se hizo se planificó que como hicimos todos los partidos de todo el torneo venimos a salir a buscar al rival crear la mayor cantidad de situaciones posibles cuando no se puede marcar y recuperar rápido la pelota y después tener posesión de la pelota para tratar de buscar los espacios y complicar al rival Gerardo, como están los lesionados que quizás por ahí te cambió en el rumbo del partido lo que tenían planificado no, fueron una contractura y un golpe en la cabeza de David García que ya está bien fue a la salida pero ya se encuentra bien se va a recuperar en la semana no perdimos ningún jugador estamos todos para la vuelta y bueno se ganó un partido falta la revancha hay que ir a jugarla de igual a igual y bueno y tratar de conseguir el objetivo final ¿Tiene una fiesta de cuña porque lo mandaste acá? A Stefano le dije que vaya y haga lo que sabe hacer yo lo tengo de chiquito de inferiores y es un jugador que va muy bien de arriba y las chances que se crea a él la mayoría en un 70% sombrero Seguramente Gerardo ya está la última que hoy cuando llegas a Arenales al club se festeja lo hecho hoy para planificar el partido falta una semana por delante No, no sí, sí hoy vamos a festejar solamente la victoria del partido planificar lo que viene todavía no se consiguió el objetivo final pero bueno estamos preparados para lo que viene en nuestra cancha y vamos a dejar la vida como le digo a los chicos en cada pelota en cada jugada hasta que pite el árbitro al final del partido A ver, la última y con esto nos vamos un párrafo aparte para la gente No, más que agradecido la verdad que desde el principio de año nos acompañó hoy acompañó en un gran número no sé cuánta gente vino pero la verdad que el recibimiento fue hermoso es gratificante para mí para el cuerpo técnico de los jugadores y bueno dejame felicitar a cada uno de integrantes del cuerpo técnico que cada uno cumple su función y lo hace de la mejor manera todo el plantel los que no estuvieron citados los chicos que van a los entrenamientos que son de reserva y el plantel que hoy los 18 de hoy que dejaron todo dentro de la cancha y la verdad que eso eso es lo que me pone muy contento y regalarle a la gente a toda la gente a todos los hinchas que no pudieron venir este triunfo y que nos acompañen el próximo domingo en Arenales gracias no, gracias a vosotros el lugar donde nací es la ruta de Arenales a Junín y hasta el fin